Música Son tantas camisas nuevas las que me rompo Y ahora me queda la vieja Y ahora me queda la vieja Que son las que yo me conto Oh 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 Escuchando acá las dos Escuchando acá las dos La camisa que tengo también Que se me hagan un poco Y es que con la noche no puedo coger el sueño Y siento que me he echado la tío del corazón Yo te llamativo, yo te llamo y no respondes Esto que mi pena ya no tiene solución Yo me enamoro, tonto, de tus ojos negros, tonta Es por no decirte lo que, lo que yo te quiero, tonto Yo me enamoro, tonto, de tus ojos negros, tonta Es por no decirte lo que, lo que déjame, tonto Con esas gorditas de fraco, vamos ya, vamos a verlo Si quieres decirte, vete, vete, vete Ay, yo no vuelvo a cantar Si no te he dado motivo Porque te marchas amor Diki, 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 diki Ay, yo no vuelvo a cantar Tu alma no da yo Diki, diki, diki Ay, yo no vuelvo a cantar Diki, diki, dika Ay, yo no vuelvo a cantar 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 ¡Que yo me tengo que marchar, que yo no quiero que marchar! ¡Eh, eh, eh, eh! Salgo con una chica, me vas a perdonar Cuando sueño contigo quisiera apagar el tiempo Qué bonito que sería no despertar de este sueño Cuando sueño contigo quisiera apagar el tiempo Qué bonito que sería no despertar de este sueño ¡Oh! 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 ¡Oh!